En este caso es un aulario moderno, como nos ha explicado el arquitecto, una inversión cercana a los 600.000 euros con tres aulas de infantil más los servicios complementarios. La siguiente, lógicamente, comprenderá seis aulas de primaria, la instalación deportiva correspondiente y los espacios de múltiples comedores, etc., si lo demanda la comunidad educativa.